Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura del canal Laura en la Luna y hoy estoy acompañada por Gustavo del canal ¿Dónde estás, tío? Que me va a acompañar a hacer este video que es un Potter Pictionary ¿No? Exactamente En donde vamos a dibujar escenas de Harry Potter, puede ser de cualquiera de los 7 libros y la otra persona va a tener que adivinar cuál escena es esa y van a ser por puntos y va a ganar el mejor Bueno, empezamos Libro 1 Y marcamos un minuto Perfecto Libro 1 Este da en comedor La clase de encantamientos de un guardia nerviosa ¡Sí! ¡Ya sabías! Inicio Libro 6 Ay, no voy a adivinar Ese es Harry No Hermione Con Ron En... En... ¿Qué es eso que está ahí arriba? El castillo de Howard Están yendo a Hogsmeade Es la escena que están los dos En el camino Yendo a Hogsmeade Es... ¿Qué es eso? Cuando le tira un hechizo A ella Es Draco Cuando le tira un hechizo A... A la tipita Uy No Con los capas Snape No, será Snape Es que se ve la mujer Todo el tiempo Y nos vamos con Un minuto Libro 5 No, está triste Es la escena en la que estás Criéndose a la mano No, vos decís mentiras ¡Sí! 30 segundos ¡Aaah! Gustavo ¡Bua! ¡Ya! Libro 3 Harry Potter y el prisionero Azkaban Eso es una lata Eso es Una cárcel Esto fue malo ¿Qué es eso? Ya sé qué es eso Eso es Bookbik ¡No! Es la escena en que va a rescatar a Sirius Black Sí Una Empiezo ¿Empiezo? No sé cómo empezar Tengo la escena en la cabeza Estás así Si el tuyo había malo Un pancho Libro 1 era, ¿no? ¿Sí? Ah, ya sé Como te vas a dar cuenta Mira Pero, ¿él es Tres de Fino o Harry Potter? Ah, me quedo muy grande Pero ¿Qué tal? Acá vamos a ver ¿Qué me mereces? Es la escena en el bosque en el bosque prohibido chupándole la sangre a un unicornio Ah, pero no está volando en algo No entendía nada Esto es el unicornio Ah, pará Pero mirá Le hice coso en la nariz No sé El unicornio Sí, sí ¿Cómo se hace la historia sin fin? En realidad Pero Un punto para mí porque no adivinaste No es justo Ah, ahora Libro 3 nuevamente Eso es El castillo Sí, no Esa es la cabaña De Hagrid ¿Qué es eso? Esa es la cabaña de Hagrid Ese es Harry con la varita Treinta segundos Y ahí están en la clase No, esto está Ahí están con el profesor ¿Con un puntito? Porque están saliendo chispas de magia, ¿no? Están en... Las tres brujas ¿Qué es eso? ¿El camino? Ah, ese es el lago Y ese es el camino ¡Tiempo! Es malísimo Esa es la casa de gritos No, no No, no Empieza el limbo ¡Ya! ¿Vos están en la coventa de gringos? ¡Ahhh! ¿Cómo vas a decir eso? Son muy buenas dibujando Un punto Cuatro a dos ¡No puede ser! ¡Mira lo que adivinaste! ¡Tiempo! Libro 1 La pliega filosofal Eso es ¿Qué es eso? Eso es un cielo Ay, no sé Eso es el castillo de Howard No, ya sé La isla es donde se van a quedar en el botecito Cuando van con los Dursley a esconderse en un... ¿Sí? Exactamente ¡Sí! ¡Sí! Me estabas creyendo la imagen y no me diéndome la cena Esa era tiempo Y ahora Y si eso no se ve igual Cuando fueron a buscar el relicario a la isla ¡Sí! ¡Ya! Libro 3 Primero me parece que era una carpa Siempre pisa por abajo Ese es Ron porque no tiene lentes Así que no es Harry 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 con la guitarra eléctrica Esa es la escena de que Harry está con la... ¿Qué es eso? Con la escoba La escoba ¿Y qué más? Y esa es... Es una chica ¿No? 12 segundos No me ayudas, Gustavo Hola Wow En el libro 3 ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Qué guada! ¿Qué es lo de arreglar la escoba? ¡Ah! Que se la arreglaría a la anielta Pero... ¡Ah! ¡Wow! El veredicto final del video ha sido que ganó... El mejor Porque en realidad no dibujabas tan bien vos Yo pensé que me iba a ser un poco más de pista Pero hay cosas que yo no las interpretaba me parece Estaba divertida ella en el comienzo de que yo dibujaba cervellas, fuforitos y líneas Así que... Pero mis fuforitos también fueron fuforitos Ah, pero... Y me parece que se distinguieron un poco más O no sé... Va a haber que volver a leer para poder estar a firmar un poco los conceptos Sí, o ver la película por lo menos Si, no, algo... Los nombres salían nombres y los nombres salían acá Sí, sí, sí Bueno, ganó por unos cuantos puntos más que yo Esperamos que no haya venido la sensibilidad de ningún foster head Ni ningún artista porque nuestros dibujos la verdad que no Fueron de los mejores Pero nos destacamos en otras cosas, no importa Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si quieren dejar sus comentarios los pueden hacer por acá abajo Yo los dejo Pueden ver el video que hicimos también en el canal de Gustavo Cosí Satián Y comentar allí también Y eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¿Están los comentarios? ¿Acá abajo?